Pedirán a Galán no replicarle a diario a Petro. Esta polémica constante entre el Palacio Líbano y la Casa de Nariño estaría restando imagen y calificación positiva a Galán y no hacia Petro, que ya está muy bajo en los sondeos y por otra parte está acostumbrado a moverse todos los días en la polémica mediática y de redes sociales. No perder el tiempo. Trascendió que en el equipo de asesores de estrategia política y de comunicaciones del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habría algunas voces que son partidarias de que el burgo maestre no esté saliendo todos los días a las redes sociales y los canales de comunicación a replicar cuanto trino o pronunciamiento hace presidente Petro, sus ministros y altos funcionarios sobre temas de la capital del país. Según trascendió esta polémica constante entre el Palacio Líbano y la Casa de Nariño estaría restando imagen y calificación positiva a Galán y no hacia Petro, que ya está muy bajo en los sondeos y por otra parte está acostumbrado a moverse todos los días en la polémica mediática y de las redes sociales. Ni para aconsejar de pueblo. Se le preguntó el reconocido estratega de campañas presidenciales como veía el amplio zonajero que está formando en estos momentos con miras aspiracionales a la presidencia en 2026. A finales de 2020 había también una gran cantidad de nombres que sonaba para pelear la sucesión de Duke. Pero si hacemos una comparación entre lo que pasaba en ese momento y lo que hoy ocurre, vemos que en la actualidad se están postulando personas que, seamos sinceros, no tienen los votos ni para salir de aconsejar de pueblo. Sesiones extraordinarias. En los pasillos del Congreso se da por seguro que tras el tiempo de trabajo legislativo que se ha perdido por temas como el viaje de muchos congresistas a la COP16 en Cali, así como estos dos puentes festivos de noviembre, es muy posible que sea necesario que el Congreso se vaya a sesiones sextas después del 20 de diciembre. Incluso, ya las mesas directivas han realizado proyecciones de tiempos de trámite de proyectos clave que se encuentran muy colgados y cuya única oportunidad de ser aprobado sería que se alargue el primer tramo de sesiones de la tercera legislatura.